Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver resolución. En los últimos vídeos hemos estado viendo diferentes métodos de inferencia, ¿de acuerdo? Vimos hace dos vídeos que había una lista de ellos, hemos visto hasta la de verdad, hemos visto la deducción por reglas de inferencia. Hoy vamos a ver el tercero de ellos que es la resolución, ¿de acuerdo? Este tiene cierta ya importancia porque, bueno, este ya sí que es, por así decirlo, computeralizable, no sé cómo se dice, sería que se puede llevar fácilmente a los ordenadores, se puede definir algoritmos de manera fácil, ¿de acuerdo con él? Y se puede trabajar mucho más directo que, por ejemplo, con los que hemos visto anteriormente, ¿no? El detalle de verdad se podía trabajar con él fácilmente con los ordenadores, con las computadoras, pero ¿cuál es el problema? Que era, bueno, pues era intratable, directamente. Lo que iba haciendo era probar en todos los valores posibles hasta que encontraba lo que tenía que encontrar, ¿no? En el caso de la deducción, bueno, pues era más directo, no era tan costoso, pero claro, necesitaba algún tipo de jurística porque si no se volvía también intratable, ¿no? En este caso de la resolución, bueno, pues la resolución en un momento dado es capaz, por así decirlo, de hacer inferencias de una manera mucho más rápida que los anteriores, gracias a que define, bueno, pues lo que va a hacer es reconvertir, o sea, lo que hace es coger cada una de las reglas que hay dentro de la base de conocimiento, las coloca de una cierta manera, ahora veremos cómo, y de esa forma puede trabajar con ellas de una manera mucho más rápida, ¿no? Mucho más directa. Entonces, bueno, pues es un método que tiene de inferencia, que tiene una gran importancia ya, porque los lenguajes lógicos, como el prologue y demás, bueno, pues se utiliza bastante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que definir es lo que se llama la forma normal conjuntiva. La forma normal conjuntiva es, bueno, una forma, eso no es definitiva, es una manera de expresar sentencias lógicas, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, aquí he puesto un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo, cómo, bueno, en qué consiste la forma normal conjuntiva? Bueno, con la forma normal conjuntiva, en definitiva, es una conjunción de cláusulas, y cada una de esas cláusulas es una disyunción de literales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí lo que tenemos, entre paréntesis, he puesto cada una de las cláusulas, ¿de acuerdo? Es decir, se dice, se le llama cláusula a una disyunción de literales, que pueden ser positivos o negativos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo dos positivos, aquí dos negativos y un positivo, aquí un positivo y un negativo, ¿de acuerdo? Es decir, cada cláusula, lo único que tiene dentro, lo único, único que tiene dentro, son literales, y la unión entre esos literales es mediante la disyunción, es decir, no hay conjunciones, ni hay implicaciones, no hay condicionales, ni nada, simplemente disyunciones, disyunciones, ¿de acuerdo? Entonces, a una conjunción, es decir, esto es una I, esto es una I, ¿vale? A la conjunción de todo esto, es decir, esto y esto y esto, o sea, la conjunción de cláusulas, bueno, pues se le llama forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? ¿Qué importancia tiene esta forma de, bueno, este tipo de sentencias lógicas? Bueno, pues aquí lo indico, ¿no? Tiene una importancia muy grande porque toda, toda, toda sentencia lógica, ¿eh? De proposiciones, o sea, de la lógica de proposiciones, toda sentencia de la lógica de proposiciones, se puede expresar en la forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos coger cualquier sentencia de lógica de proposiciones, luego veremos cómo se hace, ¿vale? Y convertirla en esto, ¿vale? Esta forma es más difícil de leer, es decir, nosotros vemos esto y nos cuesta más entender qué es lo que quiere expresar, pero para trabajar con las máquinas, para trabajar con computadores, esta forma es muy útil, ¿vale? Nos va a servir muy útil, ¿por qué? Aquí lo he puesto, porque esto es lo que va a conformar nuestra base de conocimiento, es decir, cada, la base de conocimiento va a tener una serie de sentencias, ¿vale? Y van a ser sentencias de este tipo, de hecho, de hecho, de hecho, cada cláusula, por así decirlo, es como bien dice, un hecho de esa base de conocimiento, es decir, en este caso esta base de conocimiento tendría tres cláusulas, quiere decir que tendría tres sentencias, ¿vale? Tres sentencias, que sigan esta, esta y esta, ¿de acuerdo? Y cada una de esas sentencias, pues van a ser de la misma forma, porque van a ser disyunciones deliterales, ¿vale? O sea, van a ser disyunciones deliterales, entonces va a ser fácil, ya veremos cómo va a ser fácil trabajar con ello, ¿de acuerdo? Esta, bueno, pues, no es la única forma, por así decirlo, que hay de expresar, de reconvertir las sentencias, ¿no? Y expresarla, porque también existe la forma normal disyuntiva. Y la forma normal disyuntiva es justo la contraria, la podéis más o menos intuir, que es la que en vez de aquí, en vez de tener disyunciones deliterales, lo que tenemos son conjunciones deliterales, ¿vale? Conjunciones deliterales. Y en vez de tener conjunciones del cláusula, lo que tenemos son disyunciones del cláusula. Justo lo contrario, ¿no? De poner O, poner la A, ¿vale? La A, ¿de acuerdo? Y también cualquier sentencia de la lógica de proposiciones se puede poner de forma normal disyuntiva. ¿Por qué no vamos a usarla? Porque para la inteligencia artificial y para expresar bases de conocimiento, pues, no es útil, ¿no? No nos es tan útil como sí que lo es la forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es intentar convertir, o sea, es decir, determinar un algoritmo que nos permita convertir cualquier sentencia de la lógica de proposiciones en una sentencia, bueno, en una forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hay que seguir estos cinco pasos, ¿de acuerdo? Bueno, primer paso, si lo que tenemos es un bicondicional, ¿vale? Si lo que tenemos es un bicondicional, bueno, pues, lo primer paso es convertir todos los bicondicionales en condicionales, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, simplemente aplicando las equivalencias que hemos visto en vídeos anteriores, ¿no? Ya sabemos que un bicondicional es una forma abreviada de expresar la conjunción de dos condicionales, ¿vale? Entonces, A equivale a B significa, pues, igual que si A entonces B y si B entonces A. Entonces, lo que hacemos es que si hay bicondicionales, si hay bicondicionales, el primer paso es convertirlos en condicionales, ¿vale? Ya lo que tendríamos, en todo caso, ya lo tendríamos con bicondicionales, podríamos tener condicionales, conjunciones y disyunciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es aplicar otra regla de equivalencia y convertir condicionales en disyunciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues acordaros también, que en la tabla que vi de equivalencias, un condicional, si A entonces B, se podía expresar, se podía poner igual que otra sentencia, que en este caso es no A o B, ¿de acuerdo? No A o B, negación de la primera, disyunción o la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos todos los condicionales y los convirtimos a disyunciones. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que ahora ya lo que tenemos son todos o conjunciones o disyunciones. Nos vamos acercando poco a poco a la forma normal disyuntiva. ¿Qué ocurre? Bueno, pues podemos tener paréntesis y demás, ¿no? Para agrupar ciertas expresiones, como en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se llama introducir negaciones, ¿vale? En este caso, la negación es de toda la sentencia, ¿vale? Cuando tenemos negaciones de sentencias, lo que tenemos que hacer es ir introduciéndolas para que, para, por así decirlo, obtener literales, ¿no? Literales positivos o negativos. En este caso, bueno, pues la negación de la conjunción es la disyunción de la negación de cada uno de sus componentes, ¿de acuerdo? Y al revés, la negación de la disyunción es la conjunción de la negación de sus componentes, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que hacemos para introducir una negación es el AND lo convertimos en OR, o el OR en AND, ¿vale? Es decir, uno en otro, y negamos cada uno de los componentes. Si en vez de tener dos, tuviéramos tres, pues negamos los tres, ¿vale? Entonces, este paso, simplemente tener cuidado con eso, ¿vale? Esta también es otra de las equivalencias que vimos en la tabla de equivalencias, ¿vale? Pero simplemente tener cuidado simple con este tema, ¿vale? Siguiente paso. Bueno, pues al introducir negativos, pues poder hacer dobles negativos, ¿vale? Luego veré el ejemplo, lo veremos. Es decir, si la A ya estaba negada, al introducir el negativo, pues nos daría esto, ¿vale? Una doble negación de la A. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, el siguiente paso es eliminar todas las dobles negaciones que existan. Ya una vez que hemos introducido, ya lo único que tenemos son literales, ¿vale? Pues cogemos y eliminamos las dobles negaciones, ¿vale? Dejándolas tal cual. He utilizado A y B en vez de P y Q, porque quizás sí se vea un poco más grande, se vea un poquito más claro, ¿de acuerdo? Y de esa forma, bueno, aunque sean mayúsculas, que yo suelo utilizar minúsculas, pero bueno, a ver si de esa forma se vea un poquito más claro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos quedaría ya por último, por último, por último? Bueno, pues ya daros cuenta que si hemos introducido negaciones, ya no tenemos condicionales, ni bicondicionales, ni nada. Si lo único que tenemos es conjunciones o disyunciones, pues puede pasar dos cosas. O que ya tengamos la forma normal disyuntiva, perdón, conjuntiva, la forma normal conjuntiva, o que todavía tengamos que aplicar algo más porque tengamos expresiones de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que nos queda aplicar solamente es otra de las propiedades, otra de las que vimos en la tabla, que era de equivalencia, que era la distributiva, ¿de acuerdo? Entonces, si teníamos, aquí teníamos B y C, ¿vale? Y luego, fuera teníamos A, O, ¿vale? Una disyunción A, O, B y C, ¿vale? O teníamos A, O, B, ¿de acuerdo? Y luego fuera tenemos I, C, ¿no? Entonces, en ese caso, por lo que tenemos que hacer, este paréntesis es sobre, bueno, se me ha colado, pero bueno, no pasa nada. En definitiva, es sin este paréntesis, todo lo demás es igual, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es aplicar la distributiva, es decir, A, O, B y A, O, C, que es lo que he puesto aquí, A, O, B y A, O, C. ¿Vale? O, en este caso, A, I, C, O, B y C, A, O, C, I, B, O, C, ¿vale? Si os dais cuenta, haciendo esto, ya aquí lo que tenemos es la forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Porque aquí en un momento dado tenemos las I fueras, por así decirlo, y las O dentro. Entonces, ya hemos llegado al final, ¿vale? Aplicando estos cinco pasos, convertimos cualquier sentencia en la forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo convertir una sentencia, en este caso, esa sentencia que tenemos ahí, en la forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Deciros que realmente, nosotros como ingenieros de conocimiento, vamos a introducir dentro de... Vamos a decir al agente lógico, mejor dicho, las sentencias las vamos a expresar de esta forma, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues es el propio agente lógico, aplicando el algoritmo que hemos visto, que acabamos de ver, bueno, pues que las va a convertir a la forma normal conjuntiva, es decir, normalmente nosotros no tenemos que convertirlas antes de introducirlas dentro de la base de conocimiento, sino que lo que va a hacer es él mismo aplicar esos cinco pasos para convertir una sentencia, cualquier sentencia, en la forma normal conjuntiva, antes, perdón, conjuntiva, antes de, bueno, pues de introducirlas en la base de conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues simplemente, pues en este caso lo que tenemos es una conjunción, si B entonces es C, luego tenemos una conjunción, perdón, una condicional, si B entonces es C, luego tenemos una conjunción, A, I, si B entonces es C, y luego lo que he hecho ha sido, pues todo ello, todo, todo está negado, ¿vale? Es decir, en definitiva, la negación de A, I, si B entonces es C, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una sentencia, ¿vale? Como digo, he utilizado letras mayúsculas para que, en vez de P y Q y más, para ver si se ve un poquito mejor, pero bueno, que en definitiva, da igual, ¿vale? Son, en un momento dado, tenemos que entender que son literales, ¿vale? A, B y C son literales, ¿vale? Nosotros entendemos. Bien, primer paso, decíamos, si hay bicondicionales, tenemos que convertirlos a condicionales. En este caso, no hay bicondicionales, con lo que no tenemos que aplicarlo, ¿de acuerdo? Bien, segundo paso, tenemos que convertir los condicionales en disyunciones. En este caso, tenemos un condicional, que es B, si B entonces es C, bueno, pues lo convertimos a condicional. No B o C, es decir, acordaros que hay que negar la primera y la conjunción, o sea, la flecha, por así decirlo, se convierte en el O, ¿vale? De la disyunción, y luego la C se pase igual, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos quitado ese condicional, como no hay ninguno más, bueno, pues siguiente paso del algoritmo. Como veis, si hubiese más, tenemos que repetirlo hasta que ya hubiéramos, por así decirlo, convertido todos los condicionales en disyunciones. O sea, no pasamos al siguiente paso hasta que no hemos convertido todo, ¿de acuerdo? Tercer paso, introducir la negación. En este caso, tenemos dos negaciones. La negación de B, que es la negación del literal, con lo que en un momento dado no hay que hacer nada con él, porque ya está, eso le afecta al literal, solo al literal. Pero tenemos esta negación que afecta a toda la sentencia, ¿de acuerdo? Como afecta a toda la sentencia, tenemos que coger, y lo que se llama introducirlo dentro, ¿no? ¿Qué es lo primero que aplicamos? Lo que hemos dicho antes, es decir, lo que hacemos era primero negar, bueno, lo que hacemos era negar cada uno de los términos, ¿no? Es decir, cogemos y negamos, en este caso la A, ¿vale? El AND lo convertimos en OR, ¿de acuerdo? Y negamos la segunda, ¿vale? En este caso la segunda es todo, o sea, es decir, la disyunción al completo. No B o C, ¿de acuerdo? Está aquí, ¿de acuerdo? Entonces hemos convertido ese condicional, perdón, esa negación, ¿vale? En esta negación, que era la negación de una sentencia, en este caso de una conjunción, lo hemos convertido en la disyunción de dos negaciones, ¿de acuerdo? No A y no B o C, ¿de acuerdo? Bien. ¿Hemos terminado? Pues no, ¿por qué? Porque todavía, aunque esta negación sí que ya solo afecta a un literal, esta negación sigue afectando a una sentencia, con lo que tenemos que seguir introduciendo, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos dicho, bueno, lo que hemos hecho, por así decirlo, en el siguiente paso, ¿no? Volvemos a introducir la negación, en este caso, dentro de la segunda sentencia. Entonces, en este caso, al introducirla dentro, bueno, pues lo que hacemos es que convertimos el OR en AND, ¿de acuerdo? Siempre hay que acordarse, siempre que se introduce hay que convertirlo, uno por otro, y se niega, ¿vale? Pues en este caso el NO B tendríamos NO NO B y el C tendríamos NO C, ¿de acuerdo? Como siempre. Bien, cuarto paso, si aparecen dobles negaciones, pues tenemos que eliminarlas para convertirlas, pues, en literales, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una doble negación de B, NO NO B, bueno, pues lo convertimos en B, tal cual, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ah, podría aparecer, podría aparecer, eh, 3, NO 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 B. En este caso lo que hacemos es que eliminamos dos de ellas, ¿vale? Dos negaciones y dejamos solo una, ¿vale? Dejaremos solo una, pero en este caso como tenemos dos, pues no se deja ni una, ¿de acuerdo? Bien, esto ya se acerca mucho, se acerca mucho a lo que es la forma normal conjuntiva. ¿Qué es lo que nos quedaría? Bueno, pues lo que nos quedaría es ver si tenemos que aplicar la distributiva. En este caso sí tenemos que aplicar la distributiva, ¿vale? Porque en definitiva esto no sería una forma normal conjuntiva, sino que en este caso lo que tenemos es una forma normal disyuntiva, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos es una disyunción de conjunciones. Y lo que tenemos que tener es una conjunción de disyunciones, ¿de acuerdo? Justo lo contrario. Bien, pues ahora aplicando la distributiva lo conseguimos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el NO A con el B y el NO A con el NO C, ¿de acuerdo? Es decir, NO A o B, NO A o B y NO A o NO C, ¿vale? NO A o B y NO A o NO C. Claro, con la distributiva es lo que digo, lo que hacemos es convertir uno en otro, ¿no? Y ya esto sí que sería, pues una sentencia que estaría en la forma normal conjuntiva. Bueno, como vemos, una sentencia normal, ¿vale? Pues se puede convertir, por así decirlo, en dos cláusulas, dos o más cláusulas, ¿de acuerdo? Luego cada cláusula vamos a ver que se añade a la base de conocimiento como una regla de la base de conocimiento, ¿no? Por un lado añadiría esta cláusula y por otro lado añadiría esta cláusula. Porque se entiende que la confusa, es decir, que cuando tú estás describiendo algo, lo que estás diciendo es que todo lo que estás diciendo es verdad. Es decir, esto es verdad y esto es verdad y esto es verdad y esto es verdad, ¿no? La base de conocimiento tiene sentencias que son verdad. Entonces, por eso no vamos a necesitar indicarlo tal cual, sino que se va a sobreentender. Y eso es lo que vamos a ver justo precisamente en la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos incluso reducir esto para hacerlo todavía más simple, para que la base de conocimiento podamos operar con ello de manera todavía más simple? ¿De acuerdo? Pues bien, a esa nueva forma de operar todavía más simple se le llama forma clausulada. ¿Por qué? Bueno, pues si os dais cuenta, si nosotros tenemos esta sentencia que la que vimos al principio, bueno, pues como realmente el orden de los literales y de las cláusulas no importa, es decir, que nos da igual en un momento dado si está primero A o B, o sea, si está A o está B, o porque da igual A o B que B o A, ¿vale? Es conmutativo, por así decirlo. Y nos da igual en un momento dado poner esta cláusula aquí al principio o al final, porque el orden no importa. Bueno, pues como no importa el orden de los literales ni las cláusulas, se pueden implementar, se pueden expresar como conjuntos, ¿de acuerdo? Aquí más o menos lo he hecho, ¿vale? A partir de este he creado, bueno, pues dos, ¿vale? Los dos que en definitiva son equivalentes uno a otro, porque es lo que digo, que da igual el orden, ¿vale? En este caso, pues lo que he hecho ha sido, pues eso, es decir, lo que vemos entre corchetes, ¿vale? Sería la base de conocimiento al completo, ¿vale? Y cada una de las cláusulas se convierte en una de las reglas de la base de conocimiento. Es que cada una de esas reglas las he puesto entre estos corchetes, ¿no? Diferentes, ¿no? Estos serían así cuadrados y estos serían, por así decirlo, unas llaves, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos a o b, no b, c, no d, y aquí tendríamos d y no e. ¿Por qué no hace falta indicar nada más? Porque se entiende que las cláusulas, ¿vale? Son is, lo que hay aquí serían is, ¿vale? Y se entiende que lo que hay dentro solamente son os, entonces serían disyunciones, entonces no hace falta. ¿Qué ocurre? Nosotros informáticamente hablando, pues nos da igual, lo podemos implementar como conjuntos, y eso nos va a solucionar, ¿por qué? Porque muchas veces trabajar con conjuntos, pues es mucho más fácil y más rápido, ¿de acuerdo? O listas, como lo que vamos a ver, pero como no hay orden, como en definitiva nos da igual el orden, pues digo conjuntos. Lo que pasa es que depende del lenguaje de programación, pues si no tenemos conjuntos, bueno, pues listas o lo que sea. Esta sería otra forma de ordenarlo, ¿de acuerdo? Sería equivalente a la anterior. Aquí hemos cogido esta cláusula, la hemos puesto al final, le hemos cambiado el orden, y esta de aquí, la hemos puesto aquí, le hemos cambiado el orden, ¿no? Y aquí hemos cambiado el orden de los literales. Pero en definitiva sería equivalente, ¿vale? Sería equivalente. Es decir, que nos da igual como cojamos las diferentes cláusulas y las introducimos dentro de la base de conocimiento, y da igual además el orden en que tengan los literales dentro de las cláusulas, ¿de acuerdo? Bueno, eso simple se llama forma cláusular. Pues bien, visto lo que hemos visto hasta ahora, es decir, ya que hemos cogido todas las sentencias, el agente lógico, lo que ha hecho ha sido convertirlo a la forma normal conjuntiva, y luego ha cogido y las ha introducido dentro de la base de conocimiento mediante formas clausuladas, es decir, como conjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos preparados, ya estamos listos, ya está el agente lógico, está listo para empezar a trabajar, a hacer inferencias, ¿de acuerdo? Dentro del método de la resolución, dentro de lo que es en sí la inferencia mediante resolución, existe una regla que se llama la regla de resolución, que es la que vamos a aplicar una y otra y otra vez para obtener nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho ha sido, para simplificar, bueno, para que sea más simple, para que haya de comprender, he dividido la regla en dos partes, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera parte aquí, y luego la segunda parte en la siguiente diapositiva. Pero bueno, en definitiva esto se puede formular más rápidamente como una única regla, por eso se le llama la regla de resolución, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto sirve ya, esto ya sería así, así decirlo, esta es la parte importante de lo que es la resolución, o sea, de lo que estaría, igual que estaban las reglas de inferencia de las deducciones, bueno, pues aquí tendríamos la regla de resolución, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice la regla de resolución? Nos dice lo siguiente, si en una cláusula de la base de conocimiento aparece un literal, el que sea, y en otra, en otra cláusula, que hay también dentro de la base de conocimiento, aparece la negación de esta, es decir, la negación del mismo literal, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos dos, como en este caso, ahora lo vamos a ver entendidamente, en la cual aparece un literal R y aparece el mismo literal, pero negado, no R, bueno, pues se puede unir ambas cláusulas, es decir, podemos coger los dos, unirlos, ¿vale? Pero eliminando, eliminando de la cláusula resultante, eliminando dicho literal. O sea, visto aquí en el ejemplo, pues tenemos una cláusula, ¿vale? Y la hemos puesto aquí, la fórmula cláusula A, ¿vale? En la que tenemos P1, P2, R, PN, ¿vale? Cada uno de esos son literales, pueden ser literales positivos o negativos, ¿no? No tienen por qué, o sea, las P no tienen por qué coincidir con las Q, ¿de acuerdo? Pero tenemos uno de ellos, que es la R, que en la otra, es decir, en la otra tenemos Q1, Q2, QN y no R, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos dos cláusulas, ¿de acuerdo? Pero en una de ellas aparece una literal y en la otra aparece el mismo literal, pero negado. Bien, por lo que hacemos es unirlo, es decir, lo unimos todo dentro de una misma cláusula, en el cual tenemos P1, P2, PN y Q1, Q2, QN, ¿de acuerdo? Es decir, lo unimos todo, pero tenemos que eliminar la R y el no R, ¿de acuerdo? Esto lo que nos va a ir permitiendo es uniendo cláusulas, ¿vale? Hasta llegar a ciertos puntos, que luego veremos, ¿no? Pero bueno, simplemente, esta es la primera, esta es la primera de las reglas, o mejor dicho, la primera parte de la regla de resolución, que tenemos que tener en cuenta. Es decir, vamos a ir comparando cláusulas, viendo si algunas de ellas tienen en común algún literal, de forma que en uno esté positivo y en otro esté negativo, y entonces vamos uniendo, ¿vale? Eliminando ese literal, ¿de acuerdo? La segunda parte de la regla de resolución nos dice lo siguiente. Si en una cláusula, ya estamos solo en una, ¿de acuerdo? Aparece un literal y su negación, es decir, dentro de la misma cláusula, aquí tenemos un ejemplo, P1, P2, PN, ¿de acuerdo? Aparece un literal R y su negación, no R, ¿de acuerdo? Entonces, eso equivale a verdadero, ¿vale? O sea, toda esta cláusula sería equivalente a verdad, ¿vale? A la constante lógica, verdad, ¿vale? Y se podrá eliminar esa cláusula de la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que en definitiva, ¿por qué será esto? Bueno, recordar que había, pues, tres equivalencias que dan... No, estuve viendo la tabla de equivalencias, ¿vale? En las cuales nos decía, la primera nos decía, si tenemos R o no R, eso equivale a verdad. ¿Por qué? Porque si acordaros que la disyunción con que uno de los dos fuese verdad, ya hacía verdad, ¿de acuerdo? El resultado. ¿Qué ocurre? Que si R es verdad, no R será falso, y entonces, bueno, como R es verdad, pues es verdad. Y si R es falso, como R es falso, no R será verdadero, y entonces hace verdad. Entonces, R o no R sería verdad. Claro, en este caso, R no R, esto se convertiría en verdad. O sea, tendríamos P1, P2, verdad, la T, y luego hasta Pn, las que fueran, ¿no? Pero luego recordar que había otra propiedad, que era, que si teníamos una, un literal, una sentencia, lo que sea R, y teníamos una disyunción con T, es decir, con verdad, entonces eso equivale a la verdad. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, si una de las dos es verdad, entonces el resultado siempre es verdad. ¿Qué ocurre? Como tenemos una que siempre es verdad, o sea, la T, aquí teníamos la T ya, ¿no? Tenemos la T que es verdad, pues da igual ya el valor que tenga R, da igual que sea positivo o negativo, que esto sería verdad. Entonces, ¿qué pasaría? Que al hacer la disyunción de la T con todas las demás, pues si lo poníamos haciendo una por una, bueno, pues tendríamos al final que todo esto equivale a la T, que es verdad. ¿Qué ocurre? Que, claro, en definitiva, lo podemos eliminar. ¿Por qué lo podemos eliminar? Bueno, porque acordaros que había otra propiedad que decía que si teníamos una sentencia P y la T, es decir, si hacíamos la conjunción de P con T, pues eso equivale a la P. ¿Por qué? Porque el valor iba a depender de lo que valiese P. Es decir, si P era verdad, pues verdad y verdad nos daría verdad. Y si P es falso, bueno, pues falso y verdad sería falso. Entonces, en definitiva, sería equivalente. Es decir, podríamos simplificar, podríamos quitar la T, porque en definitiva era no mismo. Entonces, de esas tres equivalencias viene esta segunda parte de la regla, ¿no? Es decir, si aparece un literal exoneración dentro de una cláusula, bueno, pues esa cláusula va a la verdad y se puede eliminar de la base de conocimiento. ¿De acuerdo? Una vez vista la regla de resolución, que en definitiva es la herramienta que vamos a utilizar para hacer inferencias, a la hora de implementarlo, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta o utilizar algo que ya hemos visto en vídeos anteriores, que se llama la demostración por contradicción, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una base de conocimientos y tenemos una sentencia que no sabemos si en un momento dado la podemos introducir o no, o sea, no sabemos si es verdad o no, ¿vale? Y si es verdad la podemos introducir dentro de la base de conocimiento, pero si es falso no podemos introducir. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es que se introduce, o sea, en definitiva lo que se hace es introducir, o mejor dicho, hacer una copia de la base de conocimiento y en esa copia introducir la negación, la negación, cuidado, la negación de la sentencia, ¿vale? La sentencia que queremos demostrar, y aplicando la regla solución como hemos visto hasta ahora, bueno, pues vamos aplicándola una otra vez, una otra vez, una otra vez, mientras que podamos aplicarla, cualquiera de las dos que hemos visto, vamos aplicando, vamos aplicando, y si en algún momento aparece la cláusula vacía, ¿qué significa la cláusula vacía? Pues es una cláusula que no tiene literal dentro, ¿de acuerdo? Pues vamos aplicando la regla y pum, 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 ya hemos visto que en un momento dado podemos ir juntando o podemos ir eliminando, y en un momento dado puede aparecer lo que sería la cláusula vacía. Y a daros cuenta, en un momento dado, si en una cláusula nada más que tenemos P y en otra cláusula diferente tenemos no P, por ejemplo, al aplicar la primera regla, ¿vale?, decíamos, es la unión de almas dos, ¿vale?, pero eliminando ese literal. Claro, si eliminamos ese literal, que era el único que había en las dos, pues aparecerá la cláusula vacía, ¿vale? Pues si aparece la cláusula vacía en algún momento, entonces dicha sentencia se puede inferir dentro de la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la contradicción. Hemos llegado a una parte en la que decimos que es verdad P y no P dentro de la base de conocimiento. Y eso es una contradicción. ¿Y por qué ha aparecido la contradicción? Ha aparecido la contradicción por suponer que la que estábamos introduciendo, ¿vale?, no era verdad. Entonces, por la demostración, por contradicción, se puede inferir, podemos decir, se puede resolver que la sentencia entonces es cierta. Entonces, ahora sí que ya una vez que la tengamos demostrado, cogemos esa sentencia y la agregamos a la base de conocimiento que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si llega un momento en el que ya no se pueden aplicar más las reglas que hemos visto, ¿no? Ya no se puede seguir aplicando, pues ya vamos a aplicar todas las veces que podemos y no aparece la cláusula vacía. Bueno, pues lo que pasa entonces es que no se puede inferir. Es decir, que esa sentencia no se puede inferir a partir de esa base de conocimiento. No se puede decir si es verdad o es falso, ¿vale? No se puede decir nada de ella. Entonces, bueno, pues por así decirlo, tendríamos que esperar o tendríamos que dejarla ahí y probar con otras sentencias hasta que, pues añadiendo nuevas sentencias a la base de conocimiento, ya sí que podamos demostrarla o no, dependiendo de lo que estemos intentando demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver ahora en pseudocódigo para ver que, bueno, dicho así parece muy complejo, pero luego vais a ver que es pseudocódigo bastante sencillo, ¿de acuerdo? Bien, este pseudocódigo, como veis, no es demasiado complejo, ¿vale? Tenemos una función resolucional que se le pasa a la base de conocimiento y se le pasa a la sentencia, o la cláusula, mejor dicho. En este caso ya vamos a suponer que son literales, ¿vale? La literal que queremos en un momento dado demostrar, aunque si no, aunque si podría ser una sentencia, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer, bueno, pues es construir la estructura de datos que vamos a necesitar, estructuras temporales de datos que vamos a trabajar. Si recordáis, he dicho, se coge la base de conocimiento, se hace una copia de ella y luego, bueno, pues trabajamos con ella, ¿no? Bueno, pues es lo que hacemos aquí. Es decir, definimos un conjunto, un nuevo conjunto de cláusulas, ¿vale? Vacío, y así se le agrega, dentro de ese conjunto de cláusulas, se le agrega la forma normal conjuntiva de FNC, este método de FNC de la base de conocimiento. Esto, pues si la base de conocimiento no está ya en la forma normal conjuntiva, ¿vale? Pues primero se la convierte y luego ya, pues se le agrega a esta variable cláusula temporal. Si estuviera ya, pues no hay que hacerla, ¿no? Con el literal, en este caso, pues también lo agregamos, pero en este caso de forma negada, ¿vale? La negación de C. En este caso estoy suponiendo que un literal, si fuera una sentencia, pues lo que habría que hacer es convertirlo primero en la forma normal conjuntiva y agregarlo dentro también de las cláusulas, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, ya tenemos la copia, por así decirlo, de la base de conocimiento, pero en este caso con la negación. ¿Qué ocurre? Que si nosotros damos por hecho que la base de conocimiento estaba bien y ahora al agregar la negación de la sentencia que queremos demostrar llegamos a una contradicción, ¿vale? La cláusula lo hacía, pues entonces significa que algo está mal dentro de la nueva base de conocimiento, por así decirlo, y nada más que puede ser lo que acabamos de agregar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si podemos llegar a esa cláusula vacía. La cláusula vacía, en definitiva, pues es un conjunto vacío, ¿vale? Se puede definir como un conjunto vacío y lo vamos a definir aquí para luego poderlo comparar. Y por último, una variable temporal que se llama nuevo, que es un momento dado, pues para trabajar con ella en cada uno de los ciclos, ¿vale? Aquí vamos a tener un bucle, repetir, entramos en un bucle, vamos repitiendo hasta que lleguemos a algo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, en cada una de esas instalaciones del bucle externo, ¿vale? Repetir, bueno, pues vamos a utilizar una variable externa nuevo para ver en un momento dado si aparecen o no nuevas sentencias, si podemos inferir o no nuevas cláusulas, perdón. Entonces, pues eso nos va a poder una condición de finalización de este bucle, ¿vale? Repetir, luego lo veremos. Dentro de ese bucle, pues tenemos que coger cada una de las sentencias y compararlas con el resto, ¿no? Por cada par de sentencias, c sub i, c sub j, que hayan cláusulas, que hayan la base de conocimiento, es decir, cogemos la primera cláusula, las comparamos con las demás. Cogemos la segunda cláusula, las comparamos con las demás. Así lo hacemos con todas, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, pues es de orden polinómico, porque cada n es a cada sentencia, n sentencias las comparamos con n-1, que son el resto de sentencias, ¿no? Entonces, es de orden polinómico. Bien, pues lo hacemos así, de esa forma, ¿no? Cogemos cada par de sentencias. ¿Qué tenemos que hacer con ese par de sentencias? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es si se puede resolver. Resolver es lo que veíamos en la primera parte de la regla de resolución, es decir, si podemos en un momento dado, si tienen literales que sean el mismo pero negado, uno de otro, y entonces se las podemos unir, ¿no? Si es así, pues nos devuelven resolventes. Si se pueden unir, pues resolventes será solo uno, que es la nueva, ¿vale? Si no, pues no nos devolverá nada, es decir, o nos devolverá las dos que en un momento dado, c sub i, c sub j, ¿no? Porque en un momento dado, bueno, pues es lo que nos puede devolver, porque si no tú no puedes unirla, bueno, pues dependiendo de cómo en un momento dado lo queramos representar, bueno, pues de una forma u otra, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que ver? Bueno, pues ver si dentro de esos resolventes que nos devuelve la función resolver, ¿vale? Pues está la cláusula vacía, es decir, si la cláusula vacía está dentro de los resolventes, ¿vale? Pues si es así, pues devolvemos true. O sea, es decir, nos hemos dado cuenta de que sí, que efectivamente hay una contradicción y ya se puede demostrar, ¿de acuerdo? Ha quedado demostrado. Bueno, pues ya estaría hecho. ¿Qué pasa si no habla de esa cláusula vacía? Pues que tenemos que seguir. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos los resolventes y los agregamos a la sentencia, o sea, perdón, al conjunto nuevo, a la variable temporal que hablábamos antes, ¿no? Como decía, si se ha podido resolver, en un momento dado, pues sería una cláusula nueva en la que, bueno, sería diferente a las que existen hasta ahora y la agregamos dentro de la... Si aquí, por ejemplo, no se puede resolver, pues aquí devolvería vacío, por así decirlo, bueno, pues no agregaría nada, por ejemplo, ¿de acuerdo? O si en un momento dado lo que nos devuelve son las dos cláusulas iniciales, bueno, pues aquí nuevo, en definitiva, pues no agregaría nada nuevo, porque ya existen esas sentencias dentro de cláusulas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Que una vez que ha terminado con esa parte, ya hemos comparado todas las sentencias unas con otras, pues lo que vamos a ver es si lo que hay en nuevo, ¿vale? Bueno, pues ya están cláusulas. Porque si ya están cláusulas, si todo lo que hay en nuevo ya están cláusulas, entonces significa que ya no podemos hacer nada más. Hemos llegado al final, por así decirlo, es decir, lo que decíamos antes, ya no se puede inferir nada más y entonces no podemos demostrar nada, no podemos decir nada. Entonces en ese caso, pues devolveríamos f como diciendo no se puede demostrar nada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en un momento dado? Bueno, pues que hay cosas nuevas dentro de lo que es... Bueno, de lo que se monguarda el nuevo, pues sí que realmente hay cosas nuevas que no estaban en cláusulas, pues las agregamos. Agregamos lo nuevo que haya a cláusulas, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma, pues se va trabajando, se va trabajando, hasta que llega un momento en el que, como digo, o se llega a la cláusula vacía y entonces volvemos t, o no se puede seguir trabajando más y llegamos a la f. Dependiendo de cómo sea el tamaño de la base de conocimiento, pues te dará más o menos, porque como digo, esta parte sería polinómica y esta de aquí, bueno, pues este bucle, pues va a depender de las veces que tenga que entrar en él, pum pum pum, hasta que llegue, bueno, pues puede ser más costoso o menos costoso, ¿de acuerdo? Y por hoy es todo, como veis, bueno, pues este es el primer método ya, primero, el que ya se puede utilizar, ¿por qué? Porque como veis los costes ya no son tan grandes como los métodos que hemos visto anteriormente. Y aparte, pues ya es más fácil de computerizar, es decir, de convertir en sentencias que en un momento dado podemos trabajar con ellas con algoritmos mucho más fácil, ¿no? Nosotros podemos coger cualquier sentencia lógica ya, las convertimos a la forma normal conjunta, luego eso, la forma clausurada, y de esa forma luego ya podemos definir o las podemos agregar a la base de conocimiento. Una vez que hacemos la base de conocimiento, pues aplicando el algoritmo que hemos visto de resolución, ¿vale? Las dos reglas que hemos visto, o las reglas, las dos partes de la regla que hemos visto de resolución, bueno, pues vamos operando hasta que luego nos da la clausuracia o no podemos seguir trabajando. Como veis, bueno, pues ya es un método de inferencia bastante útil y se ha utilizado mucho en los programas, bueno, en la programación lógica, Rolos, por ejemplo, pues tiene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ya es algo que en un momento dado se suele utilizar. Hoy en día, hombre, este tipo de cosas pues ya existen, o sea, nosotros en un momento dado trabajamos con lenguajes lógicos, porque si estamos en el enfoque lógico vamos a trabajar a lo más normal con lenguajes lógicos, aunque, bueno, luego lo podemos trabajar con otros lenguajes, bueno, pues ya los propios lenguajes van a tener este tipo de cosas. Si trabajamos con otros lenguajes, pues tenemos que construir, tenemos que construir este tipo de estructuras, de funciones o de métodos para poder trabajar, ¿de acuerdo? Nada más, simplemente deciros que me gusta que participéis y probaréis, como siempre, si tenéis cualquier comentario, si me equivocan algo, esto la verdad es que es el tema de la lógica con la distribución, la conjunción, la implicación, todo esto, la verdad es que a veces me puedo equivocar, pero bueno, espero que con lo que sale en pantalla se entienda bien, y bueno, pediros perdón de nuevo porque, bueno, he grabado estos tres vídeos, la verdad, con la garganta hecha polvo y la verdad es que la tengo súper gritada y no sé si se me ha entendido bien, si se me ha escuchado bien, espero que sí, ¿de acuerdo? La verdad es que yo quería, por lo menos, grabar los vídeos y no dejarlo, no dejarlo lo pasar, y bueno, ya me intentaré recuperar para la semana que viene, y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le deis a me gusta, ¿de acuerdo? Recordaros suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana, uno de cada enfoque, el enfoque de grafos, el enfoque de probabilidad de incertidumbre y enfoque de lógica, y la verdad es que ya estamos avanzando lo suficiente en cada uno de los enfoques para que dentro de muy poco, pues empecemos ya con lo que son los algoritmos propios de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En grafos vamos a empezar a, dentro de relativamente poco, a ver ya planificación un poquito más, más en serio, incluso, bueno, en llegado momento veremos teoría de juegos y demás, que puede ser bastante interesante, o puede gustar bastante, pienso. En lógica ya estamos terminando la estadística y vamos a empezar a, dentro de poco, con las redes bayesianas, con lo que va a ser bastante interesante creo también, pues ya vamos a empezar a utilizar cosas que pueden tener una potencia bastante grande, dentro de la inteligencia artificial, y aquí, bueno, pues en cuanto ya estamos, ya hemos avanzado bastante la lógica propios de serie, ya estamos empezando con lo que es la inferencia, con las herramientas que vamos a necesitar para trabajar dentro de la inteligencia artificial, y dentro de poco vamos a empezar también ya con los sistemas basados en conocimiento y con el momento dado, bueno, por la ingeniería del conocimiento, que es lo que son las bases también de la inteligencia artificial en este enfoque, ¿de acuerdo? En los métodos simbólicos. Así que ya sabéis, os recomiendo de verdad suscribiros al canal, si conocéis a gente que le pueda interesar estos temas, difundid los vídeos, y nada, ya sabéis, no os digo ya mucho más, la semana que viene nos vemos, y espero mejor en vez de la gana, ¿de acuerdo? Así que, nada, hasta pronto.